Buenos días querida Bolivia, primeramente tenemos que estar muy consciente que estamos saliendo de una grave crisis económica, que sufrimos todo en 2020. ¿Por qué demonios esta logia de ricos sin vergüenza quieren continuar haciendo paro cívico? Claro, esto no las están queriendo volver a charlar. Es por nuestra libertad, hay que recuperar la democracia. La misma mierda nos dijeron en 2019 para sacar a los masistas. ¿Y qué pasó? Los sacaron y después quisieron. Estos mismos que los ves ahí sentados en su disquecumbre fueron los primeros en repartirse los cargos de ministro, a grabarse audio. Se pelearon todingos entre ellos y en menos de un año dejaron a Bolivia más cagados que un palo de gallinero. Sí o no, se robaron millones y mucha gente, niños, no tenía ni qué comer. La gente no vendía nada, no circulaba plata. Pero vos ahí los ves, amigangos de nuevo. Ahora nos están saliendo de nuevo con el mismo discurso. Hay que recuperar la democracia, si no seremos como Cuba, como Venezuela. Ya basta carajo con esta huevada de que Bolivia va a ser una dictadura y que nos vamos a morir de hambre. Eso no va a pasar. La estupidez más grande que pudiéramos hacer es hacer otro paro cívico, querido. Porque sería volver a beneficiar a estos enfermos mentales que en vez de tenerse eso en la cabeza, tienen caca. Discúlpenme la expresión, pero da rabia. A vos, querido, que estás escuchando este audio, te pregunto. Y seme sincero, por favor. Maurina, ¿te están persiguiendo? ¿Te quieren meter a la cárcel? ¿Te quitaron algo? No, no ve. Pa' que vea. Y a estos sinvergüenzas, si la justicia está detrás de ellos, algo habrán hecho. Pues que se las arreglen solos. ¿Por qué yo voy a volver a confiar en ellos si ya me traicionaron una vez? No puedo de nuevo poner en peligro a mis hijos que no tengan ni pa' comer como en 2020. Ni locos. Para eso son las elecciones democráticas. Para sacar a un gobierno que no nos gusta con votos. No con paros cívicos cada rato. Si ya le ganaron los marxistas con el 55%, está bien. Esperen el 2025 y gánenle ustedes también, si es posible, con el 60%. Eso es democracia. Claro que obviamente hay que fiscalizar a un gobierno y denunciar si hay algo malo, como en todo país. Pero sé que van a decir esto sin vergüenza. Es que Evo no hizo fraude. Mierda, vayan y reclámenle a Evo. Agárrense a patadas y a puñetes si quieren. Pero no jodan a Bolivia, que apenas nos estamos recuperando de una terrible crisis económica. ¡Entiendan! Queridos, aquí no se trata si soy de derecha o izquierda. Siempre lo digo. No podemos estar cambiando ya de presidentes cada año. Para eso se inventó las elecciones. No debemos seguirles el juego a estas logias de millonarios de cerebrados mentales que son capaces hasta de esto. Pero, escuchemos hasta dónde ha llegado el grado de cinismo. ¡Que viva Tumas Catari! ¡Que viva! ¡Que viva a un pibay que curta! ¡Que viva! ¿Vieron cómo es ser hipócrita y charlatán? Claro, como son millonarios, los paros cívicos a ellos no les va a afectar nunca su bolsillo. Pero a la gente que vive el día a día, sí. Querido, si los seguimos escuchando a esto, nos vamos a terminar de hundir en la miseria. Domingo, tengamos cuidado. Esto es muy serio. Y no caigamos en su otra trampa que ya están mintiendo. Hay que salir a las calles y rotondas porque la ley de ganancias ilícitas les afectará también a ustedes. ¡Mentira! Eso no afecta a los gremiales, ni transportistas, ni periodistas. No afecta al ciudadano a pie. Es solo para el crimen organizado. Por favor, no nos destruyamos entre bolivianos y olvidemos no de paros y paros que apenas de nuevo nos estamos recuperando. No nos debilitemos como país. Me gustó lo que les dijo Doria Medina a los diques cívicos. Es un error hacer un paro porque es un momento en que todos luchamos por recuperarnos la crisis del 2020. Y me gustó lo que les dijo también Manfred Reyes Villa a estos cabecillas. Yo no iré ni mandaré ningún representante porque tengo que trabajar. Y así les dijeron mucho y no fueron. Por eso en su reunión era unos cuantos gatos dañinos haciendo berrinche nomás. Pero el Comité Cívico, lastimosamente de Potosí, creo que nuevamente se está bajando los pantalones hacia Camacho y estás espaldando a Camacho. Eso es todo simplemente para cuidar sus procesos de Camacho. Eso es lo que está haciendo el Comité Cívico Potosí, cuidar sus procesos de Camacho. Solo perjudica con el paro a los transportistas, a los comerciantes. Y sabemos que estamos saliendo de una crisis y queriendo llamar a un paro. Yo creo que eso es contra. Yo estoy convencido una vez más que los bolivianos y las bolivianas y los trinitarios en especial ya no quieren paro cívico. ¿A quiénes benefician los paro cívicos? ¿Quiénes han convocado al paro cívico? Imagínense ustedes, cruceños y los venianos vamos a seguir siendo, pongo, los venianos vamos a seguir siendo sus cambas de estos cruceños para hacerle caso a lo que ellos nos digan. No, espero que las autoridades electas de nuestro departamento no se presten a los intereses cruceños. Porque el paro cívico nacional que quieren organizar son intereses cruceños, no son intereses de nosotros los venianos. Ellos son los que pretenden hacernos pelear. No señor, yo estoy seguro que la mayoría de los trinitarios y los venianos, aquel mototaxista, aquella señora que vende refresco de mucochinchis en las puertas de las oficinas, no van a acatar, porque acaso Rómulo Calvo, Camacho o los cívicos le van a dar de comer. No señor, los venianos, los trinitarios están llevando el que comer a su casa con el sudor de su frente. No, un paro cívico nacional no nos va a traer para bienes a los bolivianos y las bolivianas, ni a los venianos, ni a los trinitarios. Un paro cívico nacional nos perjudica económicamente y socialmente. Por lo tanto, yo estoy convencido que la conciencia de nuestros hermanos venianos, trinitarios y bolivianos no van a caer en ese juego mezquino, en ese juego de angurria, de podernos confrontar a nosotros. Nosotros y los venianos y los bolivianos no van a acatar en su totalidad. Ah, si quieran hacer como antes, lo desafío. Que respeten si la gente que quiere salir a trabajar, que no obliguen como en el pasado cuando hicieron su golpe de Estado. Como venianos y por qué no decir a todo el país, como ejecutivo de la Federación Sindical Única de Traores Campesinos del Beni, también estamos atentos, estamos en emergencia. También vamos a apoyar a nuestros compañeros de diferentes sectores, de diferentes organizaciones, porque ya no vamos a poder permitir que vengan a avasallar, a golpear a nuestra gente, a ultrajar nuestra bandera. Así que vamos a apoyar para este 12 de este mes, estar firme. Y pido a todos los compañeros militantes que ya no se escondan, que salgan a defender nuestra bandera. Porque aquí es hora de luchar por nuestra patria. Estamos cansados de vivir de esta manera, aquí necesitamos fortalecernos la unidad, ya no el egoísmo. Así que compañeros, estamos prestos como campesinos y como pacto de unidad, nos vamos a organizar bien para organizarnos con ustedes. Buenos días. Bueno, la posición del municipio trinitario es la de siempre, es la de trabajo, no confrontación. Le prometimos al pueblo trinitario que no íbamos a entrar a ningún tipo de confrontación, peor si se trata de un tema político. Estamos enfocados como gobierno municipal al progreso, al desarrollo. No vamos a desatender a nuestro pueblo siguiendo, creo yo, creo yo que son muy anticipadas, creo que se están adelantando muchos hechos. Yo pienso que hay que dejar actuar a los poderes del Estado y nosotros los gobiernos municipales dedicarnos completamente a trabajar. Para eso fuimos electos. ¿A quién le convienen los bloqueos? ¿A quién le convienen los paros? ¿A quién perjudican las marchas? Es al pueblo, señores. Empecemos a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es empujar este autito que se llama Bolivia hacia el mismo lugar. Bolivia tiene nueve departamentos, los nueve departamentos deben estar enfocados en el desarrollo del país. Creo que la única forma por la cual vamos a salir adelante es trabajando. Olvidarnos por un momento de ideologías políticas, apasionamientos que no nos llevan a nada bueno. Nosotros no vamos a participar en ningún tipo de paro, no vamos a participar en ninguna reunión. Hemos recibido una invitación, no vamos a asistir. Nosotros consideramos que estamos enfocados en el desarrollo de nuestro pueblo y este tipo de actitudes lo único que van a hacer es llevarnos a confrontación. Bolivia no necesita confrontación. Empecemos el diálogo, empecemos a ser más conciliadores. No empecemos a tomar medidas radicales porque el pueblo es el único perjudicado. Quizás los que tenemos recursos podemos estar bien, pero hay mucha gente en Bolivia, ojo, no solamente en el Beni o en Trinidad, en Bolivia que vive del día a día y se ve perjudicada. Es momento de progreso, es momento de pensar en la ciudadanía, no es momento de confrontación. Creo que tenemos que hacer una reflexión, como gobierno municipal no vamos a participar de ningún tipo de acto, nosotros vamos a seguir enfocados en el desarrollo y el trabajo a los tres niveles del Estado. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.